Volvemos a hablarle desde la polémica por la proliferación de salones de juego en Navarra. Hoy hemos sabido que la moratoria del gobierno de seis meses para frenar la apertura de esos locales impedirá que habrán cinco nuevos que ya habían iniciado sus trámites. En la actualidad en Navarra hay 50 salones de juego, nueve tiendas de apuesta y tres salas de bingo. En total 62 establecimientos. Y por otro lado también sabemos que los navarros pierden, se dejan 13 millones de euros en apuestas. Es la segunda comunidad con mayor gasto en apuestas por habitante. Los vecinos de barrios como San Jorge o La Chantrea siguen movilizándose. Y hay mucha aquí en la Rosa Pérez, y no hacen nada más que abrir y abrir y abrir. Y ahí se juega uno hasta el piso. Es una provocación, sobre todo para la gente joven. Las quitaría todas porque cada vez entra más juventud. Y todos chicos vecinos de 20 años y eso menudo por venir. Además si son menores lo que hacen es el truco de que si hay uno mayor apuesta por los demás. Se hacen familias destrozadas y todo. O sea que para mí eso tenía que estar prohibido terminantemente.